¿Qué hay comare? Pues aquí estoy de nuevo haciéndote un tuto para Camtasia Studio el mío es el 7 no sé cuál te bajaste creo que es el 7 bueno, no importa, es lo mismo sólo que el 7 tiene mejoras el mío está en inglés el tuyo no sé si está en español pero es básicamente lo mismo entonces te vas a dar a abrir a Camtasia me va a tardar un poquito porque estoy grabando y te va a aparecer esto normalmente esto te sirve para importar tus archivos por ejemplo voy a importar una imagen o un video lo que tú quieras puedes seleccionarlos puedes seleccionar varios yo voy a importar tu video un video x por ejemplo este y le voy a dar a abrir como si ya está tus videos tus imágenes o lo que tengas acá y lo vas a a estar hasta donde dice el video va a estar hasta donde dice el video y va a seguir todo todo el video entonces te va a aparecer este cuadrito en donde te van a servir varias opciones y para ponerlo en Youtube vas a irte aquí donde dice Youtube hd le vas a dar clic y le vas a dar ok y siempre te va a aparecer en hd porque esta esta convertida en hd ok entonces tú para cortar partes del video como lo haces en movimaker este este es tu medidor lo que quieres llamar lo que sigue la línea del tiempo y este te sirve para cortar entonces le das click le das click en el video le das cortar aquí en split y se corta el video lo mismo para quitar un pedazo cortas y para quitar este pedazo le das click encima y le das supreme es el que dice S-U-P-E-I le das supreme o le das click izquierdo y le das cut y se quita el pedazo así como lo ves este te sirve para cortar este te sirve para hacer mas grande tu video pero siempre va a llevar los mismos minutos este por ejemplo esta es la libreria te trae sonidos como los que yo pongo de fondo este varias opciones como para usar algún video lo que tu quieras es una libreria muy fácil juega con ella estos son los callows con los que yo pongo a Cosme eh para poner imágenes sirve este este me sirve para poner a Cosme por ejemplo yo lo tengo aquí y se pone Cosme solo que aquí me sale muy grande lo puedo hacer chiquitito con estas con los puntitos ahí esta así le puedo poner una palabra Cosme no se hola cambiarle el color no se así te parece hola así como ves este el zoom de pantalla te sirve como lo que hice en Video Converter que se acercaba a donde estaba la dencia Free Video Converter y las cositas así entonces te sirve para eso el audio te sirve para bajar el volumen o subirlo o para darle algún final que vaya acabando así como las películas así puedes moverle el puntito si quieres puedes bajarlo así y te va a aparecer algo así de agosto voy a recortar mi extraordinario el que toné es de Flash eh y va a ir bajando el sonido pero no encuentro exactamente como también para el principio le puedes hacer lo mismo le das click al al video le das este y te hace lo mismo del mismo lado del otro lado este le voy a dar control Z para ponerlo como estaba entonces eh estas son las transiciones cuando tu cortas tu video te aparece así te aparecen dos videos pero sigue siendo el mismo video si tu pones una imagen en el video por ejemplo voy a poner una imagen y por ejemplo la pongo aquí en medio de de las cortadas de los videos y me voy aquí a a transiciones y estas son las transiciones esto está muy está muy padre y nada más las abastas así como el movimaker a su posición y cuando aquí no te lo puedo enseñar porque no me da esa opción pero cuando yo lo publico si aparece te aparece así como este ahorita lo saco de la papelera porque lo boté así como este que hay chicos de youtube yo soy guabalaba por el momento no he podido subir ningún video esa es una de las transiciones entonces regresamos a Camtasia estos cursores te sirve para lo que hice con video converter le puedes dar en grande al cursor o no te puedes poner esas cositas son muchas modificaciones entonces este hay otra cosa que te quería enseñar sobre el audio te vas a dar audio y por ejemplo en un video como en mi introducción pongamos que esta es mi introducción sigue siendo mi introducción y adentro del video de la introducción ya que le puse este o este yo quiero hacer otro corte que se vaya yendo y que suba entonces esto para esto sirve esto lo mueves y le pones lo mismo y solo se va a mover en la parte de acá y pues no es tan difícil así ya para para concluir esto este te vas aquí te van a aparecer varias opciones eso es para publicarlo de inmediato sin marca de agua te vas a para publicar la marca de agua te vas a para publicar la marca de agua te vas a aquí te van a aparecer varias opciones eh y te vas a custom production settings te vas a siguiente no tocas nada de aquí siguiente menos siguiente quedas aquí donde dice watermark este esto te va a aparecer en la palomita le pones la palomita le das options este para buscar tu imagen tu imagen tiene que estar en png le das aquí buscas la imagen le das a abrir este y ya la tienes aquí aquí la puedes hacer más chica o más grande en esta parte aquí donde dice imagen scale aquí en opacidad puedes hacerla puedes hacer que no se vea o si se vea puedes llevarla de un lado a otro por ejemplo si esta más chica puedes llevarla de un lado a otro aquí no aquí o en vertical puedes subirla o bajarla aquí la puedes llevar a diferentes lados le das ok este y y ya le das siguiente le das un nombre le das finalizar y cuando se termine de grabar va a aparecer aquí como que grabando y ya nada más le das finalizar y tu video estará listo este tu proyecto lo puedes guardar ese cuadrito que me apareció le das si y se guarda tu proyecto entonces te va a aparecer ya con la marca de agua a ver chamaca mira para que yo ponga mis videos en HD primero lo que tienes que hacer es bajarte el free video y pues es todo chica si tienes alguna otra duda solo dime perdona por las trabadas de lengua pero son las 5 de la mañana y las dos nos estamos durmiendo así que chao y